¿Estás en el primer piso? Yo estoy en el segundo piso. ¿Por qué me quieres doxear? ¿Quién te preguntó eso, eh? O sea, alguien dijo algo. Va a faltar una piedra un día de esos. No, tú estás en el segundo. Yo estoy en el segundo, sí. Tengo el primero, el segundo y basement. Hay un ático. ¿Tienes guardado algo en el ático? No, no, porque es un ático chiquito y solamente está lo de... Lo del aire central. Los muertos. Por el envío, Pato. Es un rapifavor. Siempre quise tener un ático para guardar cosas así antuic... antics... antigüedades. ¿Y por qué en el ático? Porque ahí lo guardan las películas gringas. ¿Ves que si eres gringo, tienes gustos de gringo? De hecho, ¿saben de qué me quiero retirar? Quiero tener una tienda de antigüedades. Como una porn shop. ¿Porn shop? Ah, chinga, pues te va a ir bien chido. Ajá, como el precio de la historia. ¿Vieron que a ese güey se le murió un hijo? Apenas. Dale, verga, Daniel. A la verga, pobre bato. No, Daniel, el bato se le murió a tu hijo. Ah, no. Pobrecito, ¿no? Pero ya habíamos hablado de eso, Daniel. Eh, antigüedades. Ahí, justo lo leí de mi choc. Antigüedades. Antigüedades. Ponle old. No, no, no. Ya lo dijiste y la verdad no reaccioné para no dejarte mal, pero... No, sí, sí. Escucha chido. ¿Y el logo? ¿Qué es el emote? No, Lucero. ¿Por qué no? Tú paras en el emote. Chingada madre, Lucero. Pero bueno, eso quiero hacer para retirarme. ¿Vender cosas viejas o vender videojuegos viejos? ¿Vender viejas? ¿Vender viejas? ¡Aca! Chinga, pues te voy a ir bien. ¡Aca, lajas! ¡Ah, caray! ¡Pérate! Bueno, pues así también me retiro, cabrón. Con dos. ¡Natalia! ¡No mames! ¿Tienes las dos copetas? Les tomó foto, cabrón, nomás. A ver cómo salieron, güey. Es que no disparaba, güey. Estás ticadas y les dice sonríe, güey. Say cheese. ¿Qué pasó? ¡Oh, mames! Natalia, dibújalos antes de que se te olvide. ¿Cómo se llama eso? ¿Memoria qué? ¿Memoria? Fotográfica. Fotográfica. Pues la gente que hace eso está muy cabrón. Yo tenía eso en la escuela. Yo tenía eso en la escuela, lo juro. Sí, de pedo. Ya lo juré. No cap, no cap, no cap. Es en serio. Y yo me acordaba de dónde lo anotaba en la libreta. Entonces yo en mi mente decía, hasta aquí abajo a la derecha. Y luego ya me acordaba de qué decía. Pero eso no es... No, no, no. Memoria fotográfica es cuando puedes ver algo y después lo puedes calcar en tu mente. También. Mira, quieres que te dibuje un... No sabes dibujar, güey. ¿Obe esponja? Ah, entonces eso ya es diferente. Tener talento es distinto. Mira, ¿quieres que dibuje un bobe esponja sin verlo? Natalia, no es dibujar algo. ¿Tú dijiste? Es dibujar algo con... O sea, algo que... Con tu propia memoria que ya existía. Algo que viste. Exactamente, a detalle. Bueno, entonces... Muchos doctores tienen memoria fotográfica, ¿no? Entonces quieres que dibuje un bobe esponja o no. No. ¿Y qué hago con este pinche bobe esponja? ¿Y qué hago con esta mamada? ¿Pañana vas a hacer Steam temprano o no? No. ¿Ya se murió? ¿Se murió? ¿Nathalia? ¿Tú ves que andaba llorando todo el puto día? Se murió. Ahí murió la pregunta. Oye, hay un concierto en mayo. ¿Viste? ¿Lo viste tú? Sí. ¿El de Peso Pluma? Sí. Un festival, está chido. Sí, sí, ya lo he visto. ¿Y quién más? Va a haber un vergo, gente. Pero un vergo. Visa va a estar... Yomiko va a estar... ¿Ocupo visa? Pues sí, en teoría sí. También. Va a estar Visa, va a estar Yomiko, va a estar Bajal, va a estar... Dani Flow. No, mames. Un vergo, un vergo. No, mames. Acá no viene. Sí, pero pues acá no viene el cabrón. O sea, que va a estar perro. Chuchul, llegó el tren. Ok, sí. Entonces, ¿todavía no renuevo mi visa? Es que tengo un dilema con eso. ¿Por qué no la quieres renuevar? Porque luego se van a tardar en dármela. Pero no puedes usar la otra. ¿Se van a tardar más de mayo? No, te la quitan. No sé. ¿Y si tengo otro viaje pronto? ¿De mayo o no? Pero mejor hacerlo ahorita, que no tienes viajes, que después que... ¿Y si sale uno de la nada, que me digan mañana? Pues le dices, no tengo visa. No. No. Me quedé mejor cuando te sentías mal. ¿Ayer? Sí. Ah, eso está de la verga. Porque ayer era el divertido. Pero es que ahorita Pablo lo hizo es que hable. Sí, el señor. El señor está ahí. Rocío piensa que no la pueden doxear. Mucho más vale saliendo todo su pinche nombre. ¿Por? No. O sea, nos mandó una foto de que pasó algo. Cuidado, no diga nada porque me van a doxear. Amigo, literalmente te llamas Rocío Torres. ¿Vives en Culiacán? No. ¿Cuántas Rocío Torres crees que viven en Culiacán, cabrón? Culiacán. Es mayor de edad. Tus datos son públicos. Espero que pague impuestos. Supongo que sí lo hace. ¿Por qué? Creo que si no pagas no eres público. O sea, acaba de sacar carro. Más público no se puede. ¿Y a poco ya chocó? Pues algo así. Ella no chocó, le chocaron. ¿Ustedes creen que debería de comprarme un carro de segunda mano? No. ¿Por qué? Pues, eres manco. ¿Por qué no puedes manejar con dos carros? No, o sea, voy a dejar mi Tesla. No. Es que, Daniel, ¿es cierto lo que te dije fuera de pedo? ¿Qué? No, sí te creo. ¿Qué? Daniel está haciendo el reporte porque mañana... Mañana voy a despedir como 20 cabrones. ¿Quieres dinero? Puede ahorrar dinero. No. ¿Para qué? Para mi retiro. ¿Para tu tienda? No, no deberías. ¿Por qué no? Vive la vida y ya. Pues, de hecho, por eso quiero retirarme, para vivir mi vida. Por eso, pero no venda tu Tesla. Vive tu vida trabajando. No, pero no quiero mi Tesla ya. Ya me hartó. Es que mira, te lo digo así, mira, Natalia. Es que no suena el motor. Pago como 2.600 dólares al mes por ese Tesla, ¿vale? ¿Al qué? Al mes. Y lo uso como cuatro veces al mes. Estoy pagando como 600 o 700 dólares al mes por tenerlo, literal. Más seguro, ¿eh? Más intereses. ¿Pero por qué pagas tanto? Pues son una feria. Porque cuesta un puto Tesla, hermano. O sea, ¿no lo pagaste el contado? Lo había pagado el contado, el otro, pero... No, pero si peemos crédito, ¿no? Ajá. No, pero no. Pero como el otro fue que fue la de la cliente y todo, ya me regresaron el dinero y todo. Pero me regresaron menos de lo que vale este. Entonces, técnicamente, lo podría volver a haber pagado, pero perdería como unos, no sé, 10, 15K. Tiene gente. Entonces dije, no, lo voy a financiar ya, a la vez. Va a tener dinero. Tiene gente. Tiene gente. ¿Ustedes se acuerdan cuando Pizarro dijo... ¿Pizarro? Sí. Que chingue su perra bomba y madre de la América. Y luego después, hola, soy Rodolfo Pizarro, y quiero pedir una disculpa. No, no he visto eso, ¿cuál? Pero suena verguísimo. Ay, ¿cómo he perdido tantos momentos ricos? ¿Qué es por vivir en Estados Unidos? O sea, ya te quieres quedar. Ah, sí, no mames. Ni modo que me vaya a país de mierda. Está chido aquí en MTY, si sabes. O sea, la vida es una calidad buenísima. Chat, ¿qué me hacen mal streamers? Ser honestos. Van. Dense, desahóguense. Que no lees a tu chat. Desahóguense, desahóguense. Lo estoy leyendo ahorita, no te leo. O sea, ¿pero puedo yo también participar? Que no pongas cam. No nos leer. Eres muy bonito. No nos lees. Literal. Pongas TFT. ¿Qué te quiere coger, guay? Tus amigos. ¡Hala, virgo! ¡Hala! ¡Qué pedo! Es tu ciudad no te da nié. Que hagas más stream solos, creo que dijeron. Nah, el TFT lo están tirando porque lo dijo Natalia. Porque es TFT y es el meme, literal. Pero no les molesta ni está mal. ¿Ese de eso para quién fue? Sí, claro, no les molesta. Claro, están bromeando. Ese güey puso jugar FTF, míralo. El pendejo. El pendejo. Casi no nos lees. Pero, a ver, si se están quejando de todo eso. ¿Por qué ver estar aquí? Porque tienen la esperanza de que algún día lo hagas. Es como una relación tóxica. ¡Hermano! Hermano really thinks I'm gonna read my chat. Literal, sí, es cierto. A ver, a ver, levante la mano a todos los que nunca los he leído. Nunca, nunca. Así de que ni una vez. Y no mientan. Pero pues los leíte hace un año. Hace cinco. Es como... Más bien ellos están idealizándote. Eso que ni qué episodio. Y esperan que pase lo que pasa en sus mentes. Pero eso no va a pasar. A ver, que eso es un chingo de gente. Oigan, pero ¿cuándo nos va a leer igual? O sea, nomás preguntaba. Vamos a ver. Ah, igual quieren que los leí y escriben un pinche mensaje bien culero. ¿Y qué tiene de culero, güey? O sea, mira, voy a ir a los mensajes. Voy a ir a algunos de los que han escrito, ¿vale? De los que dijeron yo. Fíjate. Pero te das cuenta que ellos escriben así porque no los lees. Yo, Yandine, mira, Yandine. Literalmente es su único mensaje en todo. ¿Cómo, verga, te voy a leer, pendejo? Pues bueno, lees, ponte el tiro, lélele la mente, güey. Mira este, güey. Duragón, yo. Literalmente es su único mensaje en todo. Me sigue desde el 2019. A ver. Su único mensaje, el tabrón, en cuatro años. A ver, no mintió. Pero tampoco es como que pueda leer algo que no existe, güey. Pues nunca los has leído. Como la Marifert Centeno. Ya te contestó la Marifert. ¿De qué? ¿Me contestó? ¿Le tiraste mierda? No. Bueno, no, sí. Ah, tírale mierda. Vamos a hablar de esto del tema con Juan, y ya. ¿Ha visto tu firma? No, pero sí quiero que me la lea, que me la lea, que me la lea. Dile que hagan una collab en stream. Al cabo, es vendida. Eh, pero la invito a que me lea la firma, ¿ok? Sí, sí, sí. La cagada. Los enemigos de Juan Guardi, estos no son mis enemigos. Malamente.